Muy buenas gente, sean bienvenidos a otro capítulo más de God of War La verdad es que el último capítulo me puse un poquito estresado porque El mono está muy complicado Y precisamente Fuimos a las habilidades, me tuve que chutar un poquito de lectura En cuanto a las habilidades y moverlas Y tuve que mejorar algo a Atreus, así que Atreus lo tenemos mejorado, nos falta si acaso mejorar un poquito de lo de Kratos Probablemente nos falta aquí algunas cositas Que nos piden como adicional, creo que combate con escudo está liberado Y tenemos que mejorar nuestra hacha, vale ¿Cómo lo vamos a mejorar? Pues más adelantito, pero ahorita no tenemos experiencia para mejorar el combate cuerpo de Kratos Así que bueno, vamos a ir viendo cómo nos va Nos hemos quedado en esta zona chicos, después de haber hecho esto me fui a conseguir algunas cositas Y me dieron algo que se llama Logré encontrar las tres marcas que nos habían pedido en un cofre atrás Pero no me acuerdo como se llama, a ver si lo logro encontrar No, espera Esto se llama la manzana de Duin Que básicamente si conseguimos tres de los cofres Donde haya manzanas de Duin nos van a aumentar la vida Así que bueno Vamos a abrir esto Probablemente aquí nos dejen Enfrentarnos a algún monstruo pesado Pues a culo no ha de ser Que se va a poner más complicado Son infernales Están intactos No Mira Que alguien prepare el fuego Sigmund, los cuchillos Tantos días sin carne Carne Nosotros En serio Detrás de mí Y si cambian como los otros Hay que mantenerlos con vida Sacarles la carne Pero poco a poco En serio Esta lucha es mía nada más Y también te voy a abrir aquí Fuera ¡Gracias! 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 No vi que me disparó. Ah, está ya el cabronazo. Me asustó. ¡Atreus! Niño. ¡Atreus! Él no está acostumbrado a ese tipo de cosas. Y es normal. Es un niño. No sé qué edad tenga, pero los niños, o menos de nada a esa edad, sus sentimientos están muy a flor de piel. Uno como adulto se vuelve más duro a veces. Con las cosas. Pero que un niño vea morir a alguien y más por su mano, es muy complicado. Hay un largo camino para adelante. Era muy fácil para ser cierto. Aguárdate. Yo me encargaré. ¡Atreus! 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 ¡Vamos! Así que ahí es donde vienen los de hielo. ¡Aquí! Siempre hay una salida. Deja caer la cadena. Bien. Vale. Vale. Atreus, la cadena. La cadena. Sí. Todo está en tu cabeza, niño. Olvídalo. Te hubiera matado. Lo sé, tenía que hacerlo. Lo sé, solo es que... Regresaremos a casa, niño. ¿Qué? Mira que rendirte tan fácilmente, tan cerca del comienzo. Espera, no. No me estoy rindiendo. Puedo hacerlo. Solo tengo que, ya sabes, tomar aliento. Sube. Estoy listo. No es valiente. El niño es valiente. Eso tengo que decirlo, gente. No se puede decir de otra manera. El problema es que no está listo. O sea, no es Kratos. O sea, hay que entenderlo desde ese punto de vista. No es Kratos. Él es la parte humana del juego, básicamente. Eso sí es lo que hay que entender. Y una persona que no está acostumbrada a matar, es muy difícil que lo haga. Escúchame. Para ser eficaz en un combate, un guerrero no debe sentir lástima por su enemigo. Es un camino largo y cruel. Y no un lugar para un niño. Debes ser un guerrero. Entiendo. Que es el que hay que hablar. Si tú lo quieres que voy a partir el alba. Te voy a partir el alba. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué están esperando? ¡Vamos de una vez! ¡Vamos de una vez en el alba. No hay nada más. Ese es el camino, pero Pero, como siempre Vamos a ir por aquí Debería poder bajar Carajo, lo bloqueé Deme a algo que hay en los árboles ¿Qué hay? ¿Qué? Padre, lanza el hacha al árbol que está del otro lado del puente Aquel del tronco blanco Tenías razón Oye Parece que eres listo, Oni No ¿Por qué eres niño, no? ¿Tiene nombre? Yo qué sé La desgraciada nunca me ha preguntado el mío Así que no le pregunté el suyo ¿Cómo te llamas? Brock Espera, Lucón Oye No me vas a creer, pero Esa hacha que tienes La hice yo mismo Mi hermano y yo Un buen trabajo Así que no dejes que nadie trabaje con ella excepto nosotros Hay que tratarla con cuidado O se estropeará para siempre Puedo mejorarla ahora mismo si eso deseas Pedazo de basura ¿Entonces qué dices? Tienes razón No te creo Vamos, niño Hay una runa con forma de orca bajo el puño ¿Qué? Ah, diger, vica Dumbra Pácrath Era nuestro sello de mi hermano y mío antes de separarnos Tengo la mitad aquí, ¿ves? A ver, ¿quieres que la mejore o no? Pues sí Muy bien Espero ver una mejora Sí ¿Y dónde está la otra mitad del sello? La tiene el estúpido de mi hermano Pero el talento era todo mío Mira Claro, está Bienvenido, hermano Dice Desde aquí podrás mejorar el equipo que posee Vaya, me hacía falta Mejorar armas Brock te dio una llama congelada Dice Un recurso raro Los recursos que encuentras en el mundo sirven para crear y mejorar tu arma Mejorar armas Aquí se muestra el nivel de poder La estadística de Kratos presiona Para ver la descripción de la estadística Rúdico Mejorar armas Dice Ok 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 Cada estadística Provincia diferentes beneficios Presiona el nuevamente para ocultar la descripción Aumenta el daño Aumenta el ataque rúnico Reduce todo el daño recibido Esa me parece perfecto Esa me parece perfecto Eh Ganada en la tabla estadística de la estadística de Kratos Mejorar armas Mejorar armas Aumenta la fuerza y desbloquea nuevas habilidades para el HL Viatán Mejorar armas Mejora conseguir Mejora la HL Viatán completa Ahora tienes nada Perfecto Mejorar armas Mejorar armas ¿Ves lo que es? ¿Ves lo que es? ¿Ves lo que es? Es el huevo de pierdas ¿Ves lo que es? ¿Ves lo que es? ¡Ves lo que es! No, que bestia asquerosa Madre de perro Madre de gratitud, ven aquí Me gusta Pedazo de idiota Se cierra sola, vale Vámonos Ok, demasiados huesos Vale No me gusta, no me gusta Vale, algo más No, es héroe de Fafmi Otro más Me llevo una ¿Está bajando de nuevo? Espera ahí Mierda Mierda ¡Mierda! ¡Ah, estúpida, Archa! Espera ahí. ¡Cuidado, Padre! ¡Detrás de sí, cuidado! ¡Más enemigos, detrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estúpida trampa loca. ¡Suscríbete! ¡Ahora! Por aquí. Si viene combate fuerte gente. Nunca he estado tan cerca de la montaña. Se ve muy grande. Es muy grande. Ojalá mamá pudiera verla. Su humanidad quiere salir. Todas las veces que he visto que Asher quiere... Eso manifiesta su humanidad de Kratos. ¡Bien niño! Pero no quiere dejar que salga. Recordemos que el pasado que él tiene... Lo hace ser quien es. O lo obliga. Prácticamente. Es como decirle a alguien que no... Que deje de ser quien es. Allí me explico. Es muy complicado dejar de ser quien eres. Y más cuando sabes que eso te hace sobrevivir. ¿Qué es? ¡Niño! ¡Mira! Hay runas escritas en el costado. Interesante. Pero me interesa más esto que está acá. Supongo que para eso es. Vale, pues léela. ¿Qué dicen? Dice. Tal como estamos, los dos, los tres. Pues si soy solo yo, no puedo ser. Acertijo. Quizá haya una pista por aquí. Sí, hay una pista. Hay que mover esto. No. Los anillos están girando. ¡Regresa! Ahí. Está muy contento. No. 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 Interesante Creo que esa parte está bien Eso es, veo runas Niño, ¿qué dicen esas runas? Ah, dicen familia No es una pista, es una respuesta Por eso lo de solo yo no puedo ser ¿No crees? Usa tu cuchillo y traza las runas sobre la arena ¿De verdad? Inslope Algo sucedió Un huevón y nos están viendo las dos viejas No me vea, que estoy guapo Y te vas a enamorar de mí Me alegra haber conocido a Brock Pero más me alegra abandonar este lugar Está detrás de nosotros Un runas ¿Para qué servirán? Una cuerda. Parece que alguien comió recientemente. ¿Me atreves? No debía haberla. Hay que estar pendiente hacia atrás. Porque pueden salir algunas cosas. O pueden estar ocultas. Y eso es un problema. Lo que sí estoy viendo es que prácticamente el juego lo están metiendo en una zona. Todo siempre por cuevas. A través de cuevas. Vale, avancemos. Huellas. Niño. Estas huellas. ¿Son de jabalí? No sé. Pero lo hallaré. B. Es vital para un guerrero mantener sus habilidades afinadas. No. 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 mal idea mal idea, mal idea, mal idea mal idea, mal idea 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!